Vamos a hacer un recorrido a los puestos, varios, para ver que hay para que el turista se lleve puertas para los turistas, que me parece diferentes. Bien entretenido. A ver, antes de ver. Hola, ¿cómo están? ¿Qué ofrecen ustedes por aquí? Además de su belleza. Ticcuados, tramos, comidas, hoteles, milagros. Muy bien, pasaremos un poco por aquí. No les molesta que yo las ponga en YouTube, que sean famosas. ¿Tic-toc? ¿Tic-toc lo quieren mejor? A que no les moleste que lo filme, me dice para no molestar su privacidad, ¿me entiendes? Ah, usted quiere bailar, también mejor todavía. ¿Cómo se llama? ¿De dónde viene y para dónde va? Venimos de la comunidad de Chile. ¿Chile? Yo también soy chileno. Ah, ¿tú eres chileno? Sí. Ah, qué bien. Venimos del trabajo. Pero nosotros somos de San Fernando. Ah, San Fernando. Termas del Plato. Termas del Plato. Rizcagua. Rizcagua, zona central del país. Muy bien. Tomen la dirección de mía para que después vean estos videos que yo estoy haciendo con todas estas aventuras por estas calles, por estas callecitas de Buenos Aires. ¿Algo que declarar usted? No. Nada. Es que quiere hablarle ante la manita, ¿no? Así que yo lo entrevisto con el San Fernando. Si te gustó el video, dale un me gusta, escribe un comentario, comparte en tus redes sociales y suscríbete a mi canal. Muchas gracias por tu atención. Gracias por ver el video.